Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente al canal Slacked Pink Color Chicos, el evento de esta semana, la verdad que es un evento Pareciera a simple vista algo sencillo, algo simple Porque, claro, al menos yo estoy esperando un evento a escalada Y claro, nos salen con un evento a simple vista de puro Chirinbor Pero no olvidemos que este evento está haciendo uso de todos los Paneles, por así decirlo, de fotografía que se han enviado para el concurso Justamente de fotografía que hemos tenido hace poco El cual, en medio de lo que ha sido el evento de aniversario Hemos estado votando y diciendo cuál nos parecía el ganador en cada categoría No habían tres categorías y todo el asunto Empecemos por el comienzo Y obviamente vamos a darnos una pasada justamente por lo que es el tablero El tablero de puntuación No sé si se han dado cuenta chicos, pero contando Tenemos acá cinco crayones Recordemos que esto es para subir de nivel nuestro Chirinbor Cinco crayones en modo técnica y cinco crayones en modo estamina ¿Hasta dónde se debería llegar en este evento? Pues lo recomendable es que lleguen, en el peor de los casos, hasta cinco millones Que tenemos un Electrifine de Copen ahí Y claro, en cinco millones terminamos de obtener todas las B-Stone posibles Pero si es que pudieran hacerle un esfuerzo mayor chicos Yo les recomendaría hasta los siete millones para que puedan incluso obtener en seis millones El quinto Deco Crayon en modo estamina Como ya les decía, cinco crayones en modo técnica, cinco crayones en modo estamina Y en siete millones tenemos el Electrifine de Copen Más allá de eso, si ustedes quisieran estos tickets rojos Pues claro, ya sabemos es hasta los diez millones Por todo lo demás Es casi todas las recompensas que conocemos Evento tras evento Como podemos ver acá Están también los Chirinborgs básicos Los raros En el arranque del tablero En puntuaciones bajas Pero que nos van a servir bastante a la red de cumplir algunas misiones Si es que son usuarios bastante, bastante nuevos Vamos a revisar lo que es la tienda del evento Y acá como se pueden dar cuenta están las clásicas EpisodeCoin Pero chicos, podemos comprar tres Electrifine de Copen Ojo que tenemos tres aquí Y tenemos dos en el tablero de misiones Si es que llegamos a los siete millones Con eso juntamos cinco Y ya saben ustedes que este Electrifine sirve para que nosotros En teoría O bueno, claro, en teoría Coloreamos la fotografía de un SSR ¿No? El Bromite Y lo volvemos un Chirinborgs O un Deco Bromuro Como le dice también al juego Un SSR directo Así es que ahí está el primer combo chicos Ahora después tenemos Diez Shiny de Copen Ojo Recordemos que estos lapiceros rosados Sirven para subir o aumentar el nivel de Radio Central Chirinborgs Por ejemplo Si tenemos el Chirinborgs en SR Lo subimos a su máximo nivel Que es el 5 Ahí podemos aplicarle los lapiceros rosa Y mandarlo su última upgradeada O su última mejora Que es volverlo de SR a SSR ¿No? Y así con cada Chirinborgs que podamos ver Y algo así está relacionado estas cosas Con lo de las misiones Justamente acá tenemos para conseguir 15 de los crayones En modo poder Recordemos que tenemos 5 en el tablero de estamina Y 5 también de técnica Y acá tenemos 15 de poder Me parece curioso que acá no podamos obtener Otros 15 de técnica Y otros 15 de estamina Porque en todo caso La oferta no está tan completa Bueno, en todo caso El combo no está completo Por así decirlo Me parece raro Y justamente se los voy a explicar En las misiones Pero como accesorio SR De soporte Para esta semana Tenemos un reloj Un Sakura Grease Watch Ya saben 100 de la moneda del evento Para la chica que preferamos Y podemos conseguirla Para todas las chicas Que siempre es recomendable Y mejor que mejor Y listo Está el Cygnus de Nanami Chicos Una cosa que le han hecho a la tienda Es que ahora podemos ver Toda la tienda Todo lo que hay Claro que si no tenemos Por ejemplo Yo no tengo a Nanami Por ende no voy a poder comprar El relojito para ella Entonces El botón de compra Bueno Trade El botón de cambio No está activo En todo caso Me parece lo justo Que se muestre toda la tienda Así Al menos para saber Lo que nos estamos perdiendo Pero Como que le da Un poco más De sentido completo A la tienda Tenemos chicos también Cheating board Para todas las chicas En modo poder Y uno directo en SR Porque recordemos Que la base que recibimos En el tablero Es un raro En cambio Este es un super raro Directamente Para todas ellas Y claro Obviamente Se nos va a bloquear De las chicas Que no tenemos No tenemos Nanami No tenemos Tina No tenemos Sukushi No tenemos Novelia Entonces vale Esas cuatro No podemos canjear También tenemos 32 De los Cheating boards Básicos De las tres chicas Que están Ojo Recibiéndose la base En el tablero Y claro Las tres obviamente Son las chicas Tren de esta semana Puesto que el gacha Nos trae a ellas tres Nos trae a Yang Nos trae a Hitomi Y nos trae a Tamaki ¿Por qué 32? Porque recordemos Que cuando metemos Del mismo tipo Y del mismo atributo Entonces necesitamos 32 raros Para poder subir De nivel Máximo A uno de estos Y ya pues De esa manera Poderlo llevarlo A un SR ¿Qué más tenemos? Nada más chicos Excepto claro Nuestra clásica Tarjeta de posición Nueva Que claro Como son 23 chicas De momento Tenemos hasta Una cantidad máxima De 23 Para poderlas obtener Y amigos míos En la pantalla De misiones Es aquí donde Nos viene lo interesante Bueno Lo clásico en sí Estamos ya En los tickets Nostalgic Del 2-20-22 Ya De eso Nada que explicarles Si ganamos Si ganamos Determinada cantidad De festivales Nos van a dar Canastitas ¿No? Para hacer las tareas Especiales En el owner room Si ganamos 100 Obtenemos obviamente Dos bitcoins Y de ahí Tenemos Algunas B-stones Lo interesante chicos Y es que este evento Como les decía Trabaja Con las fotografías Que han ganado O han resultado Ganadoras De las tres categorías En el concurso De fotografía Justamente Recordemos que Habían tres categorías Teníamos La categoría sexy Teníamos la categoría Funny O divertido Y teníamos la cute ¿No? La cute o adorable Tenemos un primer Segundo y tercer lugar Para cada uno De estas categorías Y claro Si tú ganas El rango E O bueno Vas a ser el rango E Te vas a llevar Un Chirinboar Personalizado Con una de las fotografías De las tres categorías En otras palabras Te estás llevando Tres Chirinboars Porque están Los terceros lugares De las tres categorías ¿Qué más tenemos? Si ganas El rango C Como pueden ver acá Entonces te llevas Los segundos lugares ¿No? También son Chirinboars Que tienen Por ejemplo Este de 7% De oportunidades De que la estamina Bueno Tengas un ahorro Del 25% En el uso de la estamina Este está En modo técnica Más bien Con 15% De oportunidades De que cuando tú atacas Tu técnica se aumenta Un 12% Son habilidades Interesantes La verdad No están muy bajos ¿No? Están muy bajos Para hacer un SR Chicos En todo caso Este tipo De Chirinboars Sirve mucho Poder levearlos Y podrías llevarlos Al rango SR Que sería Su tope máximo De estos Chirinboars Si ya Ganas El rango A De los festivales Entonces te llevas Los que tienen Las fotografías Ganadoras Del primer lugar Y asumo Que quizás Si tienen Mejores Mejores Posibilidades Por así decirlo En sus porcentajes Por ejemplo Este que tiene La foto De ganadora De la categoría Sexy Dice 25% de oportunidades Que cuando ataques El poder tuyo Se incrementa En 7% 25% De probabilidades Chicos Es bastante Es bastante Incluso es un poquito Más fuerte Que cuando subimos De nivel Un SSR Casi Al rango Dos o tres estrellas Es fuerte Ahora imagínense Esto Subirlo al rango SSR Va a ser una locura Y quizás Hasta lo estamos Haciendo en el próximo video Porque la verdad Me ha gustado mucho Las habilidades Que están traiendo Estos Chirinboars Y entonces Aquí va el asunto Si ustedes se van a dar cuenta Más abajo Vamos a tener Unas tareas interesantes Claro Aparte de las De las B-Stones Que siempre nos dan Obviamente acá está El evento Del cumpleaños De Nagisa Pero vale chicos Aquí está Si nosotros Subimos de nivel Un Deco Bromite Una vez Nos van a dar 40 mil moneditas Si lo hacemos tres veces Acumulamos un total De 12 mil Monedas de Sask Pero ojo Cuando lo llevamos Al máximo nivel Que es el nivel 5 Una vez Un Bromite Al nivel 5 Una vez Nos van a dar Dos lapiceros Recordemos que tenemos 10 para conseguir En la tienda Ya Pero ojo Acá hay Otros dos Y otros dos Y si no me equivoco Amigos míos Hay otros cuatro Distribuidos En el tablero En total Harían unos 20 Aparte Tenemos Tenemos que cuando Ugradeamos La rareza O rompemos La rareza De cualquier Deco Bromite Ejemplo Pasamos un raro A ese R A super raro Nos van a dar Un crayoncito Y ojo Que por acá Hay más Si lo hacemos Dos veces Nos dan otro Crayoncito En poder Y claro Si lo hacemos Tres veces Recibimos Tres crayoncitos Recuerden que teníamos 15 en la tienda Pues vale Acá tenemos Los otros 5 Y con eso Hacemos 20 Recuerden que Para subir al máximo Nivel Un SR Necesitamos 20 Ya saben que Los crayones Son comodín Entonces entran Los 20 crayones Y entonces De ese Chilling board Que les hablo De la categoría sexy Donde aparece La fotografía De Fiona Entonces ahí Le metemos Estos 20 Le aplicamos 5 lapiceros rosados Y tendríamos Un Chilling board SR Que a mi gusto Va a ser Muy Muy ventajoso Tenerlo Aparte Estos Chilling board No están asignados A una chica En realidad Los puedo usar Cualquier chica Y aparte No alterar El pacto Por así decirlo O el slot Que tiene abajo De los dos subframes Porque recordemos Que cuando Con una chica Usamos Un SR ¿No? Un Chilling board De SR Que no le pertenece A ella El subframe De abajo Automáticamente Incrementa La El coste De su uso O sea Prácticamente Es muy difícil Poner otro SR Ahí adentro Prácticamente Tienes que buscar Otros SR De la chica Que has usado El subframe Anterior En cambio Con este No Es como si Actuara para Todas las chicas Por igual Como si fuera Un SR Nativo De ahí que Se me da Muchos Se me está Antojando Subir de nivel Si es que Se pudiera Todos Pero Si o si Ese de poder Que ha salido Con la imagen Con la imagen De Fiona Me parece Un Chilling Bar De SR Muy Muy deseable Obtener Los Chilling Bar Chicos No está Difícil Lo que va a ser Un poquito Difícil Si es que No han guardado Crayones Es subirlos De nivel Porque me gustaría Probarlos Todos Pero el hecho Como les digo El combo No está completo Porque acá Tenemos 5 Crayones rojos Y tenemos 15 En la tienda Y completamos Tenemos los 20 Pero en cuanto A los crayones De técnica Y a los crayones De estamina Pues ahí Si que estamos Complicados Porque solo Tenemos 5 De cada uno En el tablero Y no tenemos Más Habría que Conseguirlos Por otro lado Realmente Y listo Como no podría ser De otra manera Tenemos que hablar Del gacha Un gacha Bastante interesante Un traje Que aquí En su En su pantalla De publicidad De los gachas Se antoja bastante Pero cuando lo vi Después Ahí en medio De los partidos Me pareció Más sencillo De lo que aquí Parece Aquí parece Un traje Mucho más armado Este es de 3 chicos Dos lances De 10 Y el tercero Tiene 3.3% De probabilidades De darnos el SSR Además Ya saben Nos mantenemos En el step 3 Cuando hacemos El tercer lance Con piedras de pago Si hacemos Con piedras gratis Nos retornamos Al primer step Print and browse Recordemos Este evento Tiene temática De primavera Justamente porque El hemisferio norte Ahora mismo Está en primavera Nosotros estamos En plena caída De otoño Rumbo al invierno Uno de los inviernos Más crudos Según lo que dicen Pero Esa es la nota En el hemisferio norte Está en verano Así es que tenemos Evento verano A pesar de que Acá estamos Rumbo a congelarnos En modo hielito Por otra parte Tenemos Gachas Del decobromite Para poder obtener Si es que Tuviéramos suerte Claro Potenciadores Digo potenciadores Estoy hablando En realidad De los Shilling board De los SCR 3.3% Estos no tienen Ninguna condición Es 3.3% La tasa de obtener Y tenemos Uno exclusivo Aquí para Nanami En el que Podemos obtener Su shooting board SCR Sea en poder Sea en técnica O estamina Si tienes Si tienes Suerte Te caen Todos Tenemos Uno exclusivo También para Tina Que no le habían Sacado Generalmente Solían sacarlo Igual que ahora Han presentado Nanami Y a la tercera Semana Entra su Gacha Del decobromite Pues ahora Tenemos el de Tina Algo retrasado Algo retrasado Pero está ahí Si es que ustedes Quieren ir preparándose Para recibir a Tina Cuando la liberen Pueden ir obteniendo Acá sus Shilling board De modos SCR La misma historia Que con Nanami 3.3% Y puede obtener Poder, técnica O estamina Pero también Chicos De las 3 Señoritas Que tenemos En el Trendy outfit Gacha Tenemos para Yan Para Hitomi Y ojo Tenemos para Tamaki Todos Todos en poder Esta vez Más bien No hay opciones De que te pueda tocar De técnica En Ayang O de estamina En Hitomi Y cosas así Todas son poder Ojo Pero si ustedes Lo revisan La oferta Adentro Esto también Tiene Una variedad De que Hay un 0.0 Veintitantos Por ciento Que te toque El SCR De una De las otras Chicas En realidad De forma Arterna En realidad Son estas 3 en pantalla Las que tienen La mayor tasa De caída De 0.78 Por ciento Cada una Bueno Cosas del gacha Y así entonces Chicos Llegamos Al final De este Nuestro evento Primaveral Bueno No al final Del evento Sino de este video Que he intentado hacer Explicando Que Cual ha sido La idea Del evento Y Vale Si ustedes Desean Ver Las imágenes Que han estado Resultando Ganadoras No solo Las ganadoras Aquellas que han quedado Creo En los siguientes De 10 Décima Posición Creo De cada Categoría Cuando ustedes Hayan iniciado El juego Después de la Actualización Les ha debido Aparecer Un link Donde les ha llevado A toda la lista De como ha quedado La tabla Por así Si lo de punto Así Y ahí Ustedes Abren las imágenes Y la van a tener En resolución Activa Si es que Las quisieran Descargar Obviamente Me gustaría Mucho Probar Las habilidades Que han traído Justamente Estos Cheating board Así es que Voy a intentar Sacarme Si o si Tiempo Y vamos A intentar Subir No solo El de Fiona Del que les hablaba Sino Al menos Los tres Que están En el primer lugar Que pienso Que son los que Traen las mejores Habilidades O bueno Lo vamos analizando Justamente Ahí más adelante Ya saben Cualquier duda Me la dejan En la caja De comentarios Aparte No olviden Usar el código En pantalla Ya saben Para agregarme Como amigo O si es que son Usos nuevos Para que se puedan Llevar hasta 15 mil Bstones Siendo mis Referidos Yo les envío Un gran saludo Un super abrazo Y nos vemos En un próximo video I'm your prisoner Un super abrazo Un super abrazo Gracias.